¿Qué tal amigos? ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy El Oso 050 y en esta ocasión les traigo las figuras de los cazafantasmas, los venden en Walmart y están saliendo ahorita estas figuras que son los protagonistas de la película de los cazafantasmas y ya hicieron las figuras, lo que me gusta mucho de estas figuras es que están detalladas pues muy bien si quieres tener los tres cazafantasmas pues ya maduros, pues aquí ya los puedes tener el precio es de 22 dólares con 94 centavos 23 dólares y hay detalles que a mí me van gustando de cada una de las figuras, les platico rápido porque no puedo grabar tanto, espero me entiendan pero la única mochila de protones o el backpack de protón que tiene más detalle es el de Trevor lo van a, lo van a identificar mucho por Extraing Things, es uno de los protagonistas de Extraing Things Trevor, su backpack tiene los cables del backpack, tienen colores algo así como Trippio, Star Wars, pero todas las mochilas de los backpacks no miren ninguno de ellos tiene colores como la de Trevor entonces eso ya es un pues digamos que así vamos a identificar el backpack de este entonces yo me voy a llevar esta y estoy entre Beckman y Stance otra de las detalles es que por ejemplo en la bolsa de protones de Lucky el rayo de protones es de color morado el de Stance es de color azul al igual que el de Feathermore y el de Beckman también es de color azul nuevamente esta figura de Trevor no tiene el rayo de protones o sea él no dispara en estas figuras es lo que pude ver y pues bueno si las quieres conseguir ya están en Walmart para mayores de 4 años son de Hasbro y los pueden encontrar aquí en Walmart ustedes que harían, se las llevarían todas realmente son como 100 dólares pues bueno señores sin más por el momento tengo que moverme aquí los dejo yo soy el oso 050 y diciéndoles que esta figura es la que tiene más detalles así es que pues bueno voy a moverme un poquito más antes de despedirme porque viene una persona atrás con una silla de ruedas y les voy a enseñar otra cuesta antes de despedirme en el caso de Beckman trae las cartas esas cartas este que se ven al final 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 de la película me encantaría ver cómo están y pues son detallitos que yo vi en esta ocasión y aparte acá abajo tengo que también viene el lecto 1 es una manera manera de cómic la miniego en el lecto 1 por la parte de atrás viene así viene la figura de acción y pues viene un niño quizás tenías esa edad cuando viste que se enfrentas más y era un poquito más mayor y regresando a las figuras de atrás estos son los modelos que te viene una figura una parte del monstruo de Goshen en cada uno de los monos y pues aquí está los tres principales los nuevos cazafantasmas y algo que noté es que cada uno de ellos pues va representado por un niño ahí están Podcast Trevor Ducky esas son las tres figuras me encantaría ver la de la de este la de Egon pero pues no salió pero pues bueno así los dejo con esto este video rápido aquí en el Walmart yo soy Loso 050 que estén muy bien hasta pronto que estén muy bien bye